¡Miriam Montano! ¿Por qué estás triste? Dime por qué Veo en tus ojos pena y dolor ¿Qué negras nubes te harán sufrir? Siento llover en tu corazón ¿Por qué tan lejos miras por qué? ¿O algo que sientes que te apaga? No llores vida y me harás llorar No llores vida y me harás llorar ¡Qué lindo sería si en el mundo entero reinara solamente el amor, paz y la felicidad! ¡Totalmente de acuerdo contigo, Miriam Montano! Sé que en la vida hay que luchar Y siendo pobre es una cruz Pero tu amor, mi amor, vale más Por eso pido no sufras más Si por el hijo que estás así Seca esa lágrima y ya llegarás Y en sus ojos nos traerá Una mirada llena de amor No llores vida y me harás llorar No llores vida y me harás llorar No llores vida y me harás llorar Ay, 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 ay No llores más, no sufres más Ay, 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 ay No llores más, no llores más Adelante, adelante hermano En este mundo donde nacimos para luchar Ahora Bueno Casatina Producciones Contigo Vidal Félix Eso sí Arriba la alegría Y abajo las penas Arriba el folclor Claro Por eso me bailo, me gozo Y me tomo mi cervecita Con cariño Para mis amigos De la selva central Allá vamos, allá vamos Bailando así, gozando así Más allá vamos, allá vamos Más allá vamos, allá vamos No hay más gonna ¡Más allá vamos! Gracias por ver el video